Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Primer dardo, esto es de replay se las tiran de muy machos con los sanos, con los buenos y con los decentes y cuando ven un francotirador ahí si se esconden esa es la sensación que tiene la gente en torno al tema de algunos policías del departamento de Riseralda en dos quebradas esto le pasó al concejal Miguel Rave, presidente del consejo de esa corporación aquí está Miguel Rave, concejal del municipio industrial ¿Qué tal? Denunciando la agresión física esto no pasa sino en Colombia y en dos quebradas Ya muy preocupado porque estaba haciendo una consignación acá en Bancolombia del centro comercial Progreso y entraron a pedir cédulas y entonces yo les dije como ya seguía yo en turno les pedí el favor que les mostré mi cédula me identifiqué con mi cédula mozando pero yo sería que les fuera entregada cuando seguía yo de turno y por esa sencilla razón llamaron varias patrullas de policía motorizados y llegaron como 10 policías acá y fui golpeado y llevado a las malas a la fuerza y tirado al carro pues como si fuera un animal, un perro y fui detenido en el comando de estación de policía del municipio de los quebradas para ser judicializado por esto ¿Y dónde lo golpearon? Acá, pues acá en los brazos tengo los golpes en las piernas y en los brazos de la forma en que tan violenta en que hacen eso que de hecho yo no soy una persona mala, soy una persona bien soy el presidente del consejo de los quebradas no le robaba a nadie, venía a hacer una consignación y esto ni siquiera a una persona que sea un delincuente y que atraque o rodea a otro ellos no pueden golpear a nadie porque esto está entre los derechos humanos que el derecho internacional humanitario existe en todo el mundo entero y muy preocupado porque en menos de un mes ya la segunda se me pasa hoy me pasó con mi hijo el mayor que tiene 25 años hace un mes atrás me pasó con Mateo, un niño que tengo de 3 años el cual estaba dormido y también fui estrojado y golpeado por varios policías también acá cuando la inauguración de la emisora que buena en la plazoleta del Ján entonces muy preocupado con los atropellos de la Policía Nacional y eso lo hacen con un consejo del presidente del consejo que diremos de los ciudadanos comunes y corrientes ¿Y ya hizo la demanda ante Procuraduría? Acabé de salir de allá de la detención y ya a las 2 de la tarde estaré en la Procuraduría General de la Nación en Pereira poniendo la denuncia frente a este caso porque es una violación a los derechos humanos ¿Y qué le decían esos berracos, esos varones? No, pues como cuando ellos son muy machos, cuando son tantos, pues si eran como 8 o 10 decían que no, que yo me dejaba que eran las buenas o las malas y entonces di que me iban a judicializar, por eso que yo tengo entendido a uno lo judicializa cuando uno ha cometido un delito ¿Y lo insultaban? No, pero que más que los golpes ¿Y la gente qué decía? Pues en este momento llegaron acá varios funcionarios de la administración llegó el director operativo de cultura y otro profesional que tiene que ver con lo de gimnasia y ellos les pidieron que por favor respetaran pues que yo era concejal del municipio de Dos Quebradas y eso no valió, es peor Bueno, entonces después de pegarle, entonces ya lo dejan suelto, ¿qué le dicen? No, no me dejan suelto, me pegan y me meten al carro y fui detenido con mi hijo y fui llevado al comando de policía de Dos Quebradas ¿Y entonces por qué lo dejaron salir? Porque ya acá se unieron un poco de concejales del municipio de Dos Quebradas y llegaron allí pues como a rescatarme, me siento yo y a mirar qué ha pasado y todo eso es porque había sido detenido yo injustamente y entonces ya el comandante pues sabe que se equivoca porque la cédula además es un documento privado y está prohibido inclusive en todas las instituciones del Estado dejar la cédula ahí de hecho a uno ya le dicen, deje cualquier documento menos la cédula porque la cédula es un documento privado y yo no tengo por qué entrega de la de ellos tampoco ni siquiera está en el código, en el nuevo código policial esta vez Segundo dardo, es increíble e inadmisible Ole, qué bueno sería que se unieran la Corporación Deportiva de Pereira que se uniera la Secretaría del Departamento de Risaralda y la Secretaría del Municipio de Pereira me contó un pajarito que uno de los tres, maluco como sobradorcito, como que sí, como que no bueno, podría ser sobradorcita ah, no, es que hay dos mujeres y un hombre claro que sí hay una maluquita que no quiere te le da lo mismo sería muy bueno que eso pasara el 70% de las acciones es de la Alcaldía de Pereira el 20% de la Gobernación y el resto de unos cuantos sería bueno porque la verdad hay muchos muchas cosas que mirar en el deporte en los escenarios deportivos de nuestra región únanse y verá Blanco es, Gallina lo pone y después les digo quién es la sobradora o el sobrador Seguimos con Tiro al Blanco Tercer dardo vaya ya afíliese a Saludcar y verá que su carro no va a tener problemas y si los tiene se los puede llevar y lo atienden a la hora que sea Hola Juan ¿problemas? Para nada Martín una pequeña falla mecánica pero es normal ¿normal? normal es sentirse como nuevo Saludcar Operación Colombia para su tranquilidad somos una red nacional de talleres la única EPS automotriz del país Saludcar 018954-152 líderes en servicio Viaje tranquilo yo ya fui a Saludcar ¿y usted? El senador Carlos Enrique Soto Jaramillo presentó balance de gestión legislativa ante los medios de comunicación para que le contemos a los ristraldenses que hace SS aquí está siempre faltará siempre faltará pero no nos remuerde de no haber hecho el trabajo siempre que no hayamos podido conseguir todos los resultados que se requieren porque el país no tiene la mejor solvencia económica hoy pero la tarea la hemos hecho y la seguiremos haciendo Tiene la estructura y tiene todo el bagaje para ser un muy buen fiscal y pienso que fue un acierto a mi juicio de la Corte Suprema de Justicia y esperemos los resultados Senador ¿qué decirle a la gente que dice que usted está colonizando por decirse así votos y demás en Cartago en Circasia y está abandonando a Pereira? Respóndales con mucho cariño y afecto que yo soy senador de la República que mi cubrimiento es todo Colombia sin dejar a un lado que mi mayor responsabilidad la grande está con Pereira y Risaralda y la región pero soy senador de Colombia ¿lo lo harás? Como les dijo por ahí un medio amigos de ustedes tengo un 99% de posibilidades de hacerlo Senador ¿quién define en la U si usted es el candidato o usted ya lo definió? La parte central es decir la estructura central de la directiva de la cual hago parte es decir de la dirección nacional y sobre todo ¿quién decide? Ellos me dan el aval ellos avalan que yo esté inscrito por la lista del partido o no tengo un derecho adquirido además pero quien avala es el pueblo el pueblo pereirano risaldense y colombiano que espero que si tomamos la determinación nos avalen me parece que se ha vuelto demasiado intenso ya es como indefinido 36, 37 días a mi juicio tiene que haber una reflexión de todos sus líderes y del gobierno nacional no resiste más porque el perjuicio es para los campesinos y para la economía muy dura drásticamente está afectando cuarto dardo miren esta perla mira mira mírame de frente mira miren esta perla juampis juampis el primer mandatario de los pereiranos les voy a contar grosso modo algunas historias de pereira es una fiesta ya no es fiesta de la cosecha cuando ave maría si por ahí se molieron los anteriores peleando a poco que con Alcalá o Calarca uno de esos dos municipios que quería y estaba nombrado como fiestas de la cosecha ellos también y lo registraron ante cámara de comercio ese esfuerzo hoy no valió nada a juampis juampis no le interesa fundación del bolero más de 15 años haciéndose evento una fundación creo que la fundación de Jimmy Contreras pero como Jimmy Contreras estuvo con a mí me llaman el negrito del batey tome ellos mismos ellos mismos con la anuencia del alcalde monta una fundación y verá preciso dicho y hecho montaron la fundación del bolero y se la van a dar a ellos los amiguis de juampis alquilados es de Juan Manuel Gómez el llamado pecoso y va en coche le dan cualquier cosa al grupito y el resto se la come él esa vuelta está entre 60 y 70 millones de pesos que cambio tan fenomenal pipe bueno lo trae Quique Gallego convenio que tiene con Olímpica Estéreo y resulta que eso va a representar para el municipio para la ciudad pero para ellos completica completica que buen cambio alcalde ole lo curioso del caso es que el alcalde Juan Pablo Gallo en la intervención me perdonan este dardo tan largo dijo que uno de los artistas o varios artistas eran de acá de Pereira para nada para nada para nada hay artistas que son de afuera Juanpis Fernando Burbano es de Pasto y vive por fuera Luisito Muñoz es de Quinchía y vive por fuera usted no sabe ni donde está parado esas son las fiestas bueno está parado pero sabe para qué seguimos con Tiro al Blanco Quinto dardo Elkin Barragán se despacha le dice a Juanpis que prometió agua gratis para los sectores vulnerables que buen chiste eso era solamente para campaña porque ustedes votarán por él aquí está Elkin líder comunitario del sector de Cuba resaltar que el alcalde de Pereira en estos momentos no nos ha cumplido con la problemática que tenemos en el sector de la vía entre Bellasardi y Miraflores la cual pues se comprometió en campaña a pavimentar y en estos momentos no ha pavimentado tenemos problemática en el colegio de El Dorado y la escuela de Aguas Claras en donde no ha llegado la alimentación escolar ya llevamos la segunda semana de estudios y los niños todavía no han recibido las raciones adecuadas de alimentación y el tercer punto es que el alcalde en campaña se comprometió con el agua gratis para los sectores más vulnerables les recuerdo que la comuna consota tiene estratos 0, 1 y 2 y en estos momentos el agua gratis no se ha visto por ninguna parte y pues nosotros estamos recibiendo el recibo con un incremento del 2% a todos muchas gracias visiten la comuna consota que es una comuna muy bonita de nuestra ciudad de Pereira en el blanco deportivo Pereira presentó balance y el balance es positivo en lo económico en lo administrativo en lo deportivo estamos cerquita de la clasificación deportivo Pereira buen viento y buena mar y a lograr el objetivo y es subir a la primera división por fuera del blanco Ave María es increíble e inadmisible mi mamá no me lo va a creer que la secretaría de gobierno del municipio de Pereira los llamen a decirle sobre el skate park ahí en la contiguo a la secretaría del departamento de Risaralda del deporte allá es vicio de todos marihuana vicio de todos licor vicio de todos sexo oiga sexual parque la secretaría del deporte del municipio no hace absolutamente nada hey secretario de gobierno departamental también es suya los dos el departamental del municipal pilas con ese tal skate park allá están haciendo y deshaciendo que bueno que así como intervinieron el parque Olaya intervengan este sector tiro al blanco con el personaje del día en el dardo invitado Juan Sebastián Loaiza un evento este fin de semana espectacular para los animalitos para que la gente vaya y disfrute muy buenos días yo soy Juan Sebastián Loaiza soy representante de la fundación equidad y de los youtubers de la ciudad de Pereira los queremos invitar este próximo 16 de julio en el parque Olaya Herrera a partir de las 2 de la tarde al evento You Animal Pereira en el cual vamos a realizar una jornada de sensibilización animal y de recolección de comida para perros y gatos también vamos a recolectar ropa para las personas mayores de edad y los habitantes de calle este evento se realiza gracias a la a la alcaldía de Pereira y también a la subsecretaría de su programa de juventudes así que los esperamos todos a partir de las 2 de la tarde ya sabe somos los mejores creciendo cada día más www.canalvealo.com el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego Tiro al blanco con James Samaya Alvarán